Vamos a arrancar entonces con los arianos, primer signo del zodíaco que vienen con estos números. 58 96 07, mantenete apegado a tus seres queridos, ya que se vislumbran momentos intensos en el trabajo. Mal en la salud, pero en el amor viene bárbaro. Nos mudamos ahora a los taurinos. 94, 62 y 21, no te dejes llevar por la inseguridad y los celos, jugate sin dudar. El acercamiento es buena opción, bien en salud, mal en el amor, Tauro. Eso me gusta a mí. Géminis, 46, 13 y 92, dos cabezas, siempre piensan más que una. No reniegues de trabajar en equipo mientras te toque bebé. Ese es un viejo aforismo, Lagartú. Un viejo aforismo. Sí, señor. Vamos con el doctor Zabag y todos los doctores cancerianos, 30, 69 y 64. Te irás sintiendo más seguro que en el pasado. No te dejes influenciar por familiares, invasores, ni chismos. No hay que darle bolilla. Mal en la salud, pero en el amor bien. Vamos con Leo ahí, está atenta. Flori, atento ahí. Sí, Flori. Uy, pobre también ahí. Pepito, 31, 84 y 05. El vínculo con el ser amado va a estar algo complicado. La cuestión económica va a terminar afechando. Están muy gastadores, Lagartú. Sí, sí, tiraron todo despilfarrando. Él es de Capricorniano, ¿no? Virgo, 95, 06, 34. No busques lucrar con las desgracias ajenas. No hay que lucrar. Abocate siempre en las competencias, en condiciones de igualdad. Bien en salud, mal en amor. Bien. Vamos a Libra, 60, 49, 07. Busca hacer de tu lugar de trabajo tu segundo hogar. Vas a pasar muchas horas ahí, así que hay que pasarla bien. Mal en la salud, bien en el amor. Y bueno, como nosotros que tenemos la camita acá, tenemos todo. Nosotros tenemos todo, todo, todo listo. Para distender. Scorpianos, 35, 67 y 10. El ejercicio correcto de tus poderes de seducción es el inicio de un camino que te va a conducir a enormes recompensas. Me di mal en la salud, pero en el amor, bárbaro. Es lo que importa. Es lo que importa. A ver. Sagitariano, 53, 41 y 86. ¿Será mala idea dedicarse en cuerpo y alma a los demás? Ofrece tu afecto, pero no exageres, bebé. No exageres, claro. A ver, tampoco, claro. Claro, claro. Ahora sí, vamos a los Capricornos. Capricornos. 24, 39 y 70. Ser crítico puede afectarte demasiado en las relaciones personales y de pareja. Usted todo el día. Intenta moderarte bien en la salud. Mira, Tim también viene mal en el amor. No agarros patados. Paremos con el sincericidio. Acuarianos. A ver, nosotros. 59, 83, 33. Atención. Ojo con los negocios que te propongan. No pongas la firma hasta tener plena seguridad. No, yo no firmo nada. Por algo, mucho cuidado. Viene en la salud, pero en el amor, pésimo. Para Triki. Mierda. Piscianos. A ver, vaquita. 91, 37 y 55. ¿Por qué esa cara? Enojado. ¿Vas? ¿Qué me imagino? En una postergada posibilidad de viaje. Ah, qué bueno eso. Te ayudará para enriquecerte en lo laboral. En lo laboral. Así que eso está buenísimo. Voy a catar. Voy a catar. Vale. Claro. Voy a catar. Atención, que viene el número de oro y platino, que es el número de hoy. A ver. 14, el borracho. El borracho. El borracho. Bien, muy bien. 14 o 41, como lo quieran utilizar. O el 5. Bueno, muy bien, señores. 11, 21. Tenemos...